La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bexayda y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso en las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezando a ver le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa, diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Dios les bendiga amigos de Radio Natividad, de Natividad TV. Para quienes nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube Natividad TV, les invitamos a que se suscriban en este canal Natividad TV para que estén atentos a estas reflexiones y a muchas otras enseñanzas que les ofrecemos en este canal de YouTube. Gracias por permitirnos que les acerquemos el Evangelio y entre todos podamos compartirlo y hacerlo parte de nuestra vida y vivir una experiencia de fe. Porque esta es la experiencia que durante estos días en los Evangelios nos han invitado a vivir. La experiencia de fe y de confianza en Dios. No tanto de señales extraordinarias, sino de que en lo ordinario de nuestra vida podamos vivir y experimentar la presencia de Dios y de experimentar la presencia de Dios también desde el hecho del milagro de Jesús en nuestra vida. De ser alcanzados por la misericordia de Dios, de ser perdonados, de ser sanados muchas veces de las cegueras, como en este caso que hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26. De este hombre ciego que fue llevado a Jesús para que fuera sanado, cuánto deseamos también nosotros ser sanados por Jesús, ser alcanzados por el amor de Dios para ser sanados, para despertar de aquella ceguera, para empezar a ver la luz del Evangelio en nuestra vida, a experimentarla, a vivirla, a compartirla. Que en muchas ocasiones nosotros no la estamos viviendo porque tal vez deseamos permanecer en la ceguera, porque no permitimos que Jesús toque nuestros ojos de aquella ceguera, del corazón, de la fe. Pidamos a Dios que nos permita ver, observar su amor, experimentar su sanación en nosotros. Pero además algo particular de este Evangelio que debemos señalar es como va ofreciendo esta sanación a aquel hombre ciego por fases o por etapas. En una primera ocasión, dice el Evangelio, Jesús puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y él le respondió, veo a la gente, pero como si fueran árboles que caminaran, aún tenía cierta distorsión en su mirada. Pero luego Jesús volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien, dice el Evangelio. Y así también nosotros queremos ser tocados por Jesús y seguir este camino, estas fases de sanación en nuestra vida cristiana. Primero porque este camino de vida cristiana y de despertar de aquella ceguera es de perseverancia, de perseverar en la fe, de tener confianza en Dios, de perseverar en la oración, de perseverar en la fidelidad a Dios. Y segundo, de permitir que Dios viva constantemente en nuestra vida, de albergar constantemente a Dios en nuestro corazón. Y es por eso que en una segunda ocasión, este hombre permitió que Dios le pusiera sus manos en los ojos y empezara a ver perfectamente bien. Porque si en la primera ocasión no fuera tocado, pero esta persona, este hombre se fuera alejado, no fuera experimentado completamente en la sanación, pero quiso permanecer junto a Jesús. Porque él vio la necesidad de permanecer junto a Jesús, porque aún no estaba viendo bien y así lo hizo, se quedó allí. Y por eso Jesús le toca por segunda vez y empezó a ver perfectamente bien. Pues pidamos a Dios que nosotros empecemos a ver perfectamente bien nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, manifestándola en las obras buenas, manifestándola en nuestro testimonio de compartir con nuestros hermanos, manifestándola en nuestra profesión de fe. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.